¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al sexto capítulo del modo manager con el Real Sporting de Gijón. En el vídeo anterior os pedí a 130 likes y no os reventasteis muy duro el botón. No sé si será que os pareció muy mal ese partidaso que me marqué o algo. Pero bueno, en este os lo vuelvo a decir. Venga, vamos a intentar llegar a los 130 likes. Porque es el último que tengo grabado y en caso de que lleguéis pues el siguiente sería en fucking directo epic con análisis de la plantilla y con mazo movidas que podemos hacer ahí pues todos juntinos in the stream. Y dicho esto, os voy a pedir perdón porque este partido, vale, es una puta mierda. Pero ya sabéis que cuando la máquina en modo leyenda no le sale de los cojones de jugar, o sea, no le sale de los huevos de que huelas la pelota. Empieza a tocar, pierde tiempo desde el minuto menos tres tocando atrás y yo ahí poco puedo hacer manes. Yo ahí, ¿qué queréis que os diga? Salimos ahí con la alineación tope gama, ¿vale? Con Carlinos, Castro, Riva, Jalilovic, Johnny, Sandro, Nachín, Sergio, Isma, Bernardo, Luis Lora y el Pichu. Pero ya os voy poniendo antecedentes. Es un partido en el que lo más destacado que vais a ver es una levantada terrible. Y una jugada de Sandro que no acaba en nada y poco más, ¿vale? Así que aprovechamos un poquitín para hablar y aprovechamos un poquitín para daros amor. Tenéis en el canal dos vídeos de la Madrid Games Week, ¿de acuerdo? Para los que no sepáis lo que es, pues es un festival que se hace en Madrid de videojuegos y que tuve la oportunidad y el placer de asistir y de conocer allí pues a toda esta peña que es la hostia. Zeta, VTuber, Spurs, bueno, que os voy a volver a ver a Chigre, Ray, bueno, muchísima gente. Tenéis un vlog con ellos en la Madrid Games Week. Dura un poco, se ha durado unos 15 minutos o algo así, pero está muy guay porque hay muchas anécdotas ahí grabadas. Y luego tenéis también un mini vídeo que íbamos a hacer un especial para Zeta de los 20.000 suscriptores, cada uno diciéndole algo y tal, pero al final mutó en que en su canal hicimos un FIFA en la vida real y es una sacada de polla. Pero yo aún así lo subí porque es un momento epic entre Spurs y Zeta que, vamos, es la hostia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí eso, ¿vale? Mira, aquí estáis viendo lo que os comentaba de la epic levantada, ¿de acuerdo? Ahí empezaba el partido, minuto uno, llega aquí Varela, le clava por la espalda a Johnny y todo el tacal, todo lo que viene siendo la suela con los tacos ahí bien afilados pre-partido. Y el colegiado, pues, que le saca la amarilla. En serio, no escucharme más que nada porque es que ya os digo que el partido fue Ébola, o sea, Ébola en HD, ¿de acuerdo? Un auténtico sidofilia. Pero bueno, ya lo que hay, ya lo que hay, no podemos hacer nada. Ya os comento que la máquina en leyenda cuando se pon pesadina, se pon pesadina, manes. Tío, ¿qué quieres que te diga? Mira que salto, mira como lo rebaña, tío, con la pierna, con la pierna atrás. Es un movimiento clásico del Tekken fusionado con Street Fighter y Mortal Kombat, ¿de acuerdo? O sea, que maravilloso. Tenemos también el sorteo de la camiseta del Guaje Villa, que la iba a hacer esta semana, pero se me fue la bola completamente. Y no lo hice aún, así que tendré que hacerlo durante... Hoy no, porque hoy no quiero hacer eso, quiero también editaros un vídeo de PES, quiero, si llegáis a los 130 likes, hacer directo. Lo haría esta tarde perfectísimamente, ¿de acuerdo? Yo encantado porque, vamos, tengo ganas de hacer un directo ya de la hostia. Y lo de la camiseta, pues lo tendré que hacer la semana que viene, o sea, porque es que se me está yendo la bola exagerado y habíais llegado al cupo. Y la verdad que tengo que hacerlo, tengo que mirar a ver cómo cojones se hace eso con lo del Twitter y toda esa movida. Y mandaroslo para allá. Mira, aquí está jugada de Sandro, ahí lo veis, que está siendo objeto de destrucción de la prensa. Que tiene un balón allá atrás, pero no llega a nadie. Una ocasión bastante, bastante, bastante clara. Pero bueno, esto es un momento que me encanta porque ver a Joaquín siempre mola. Y Joaquín para mí es un dios del fútbol, o sea, y la finta y el sprint por excelencia. De hecho, tengo que cargar la camiseta del Betis de Joaquín, puedo hacer aquí un spoiler bastante sano. Esta no, eh, la primera, la verde y blanca, la, digamos, la primera equipación, que está muy guapa. Y bueno, pues podemos decir que esta fue la única jugada, digamos, clara. Aquí veis cómo la elabora la máquina, que se atrevió a salir de su campo. Deja ya a Dígar y Dígar que tira, bueno, una intervención harto difícil del Pichu, ¿de acuerdo? Así que nada, bueno, nosotros también hicimos cambios. Metíamos ahí a Pablín, al Chino y a Canella. Descansaba en Jalilovic, Sandro y Carlinos Castro. Más que nada porque ya sabéis que también en el capítulo anterior era partido en tres semanas que me come la banana. Y bueno, yo creo que lo deberíais de ver, eh. O sea, os recomiendo que veáis todos los capítulos, pero el anterior es bastante epic, ¿de acuerdo? Contra el rayo, rotaciones y movidas así, o sea, muy, 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 muy guay. Y la verdad que eso, que os recomiendo que lo veáis. Dicho esto, pues bueno, ya veis, minuto 90, el colegiado que pita al final y lo que fue una puta mierda partido, fue una puta mierda partido. Yo poco más puedo decir. Vais a ver, o sea, las repeticiones que escoge la máquina, ¿de acuerdo? Para lo clásico que te hace un resumen al final del partido. Y ahí lo vais a ver, ¿eh? Ahí sale el molinón, la gente ni se levanta en plan, ¿pero qué cojones que vinimos a hacer hoy aquí? A ver, que un punto y un punto, tío, seguimos invictos. Tres victorias, tres empates. La cosa no va nada mal. Ahí veis todos los medios de comunicación por el campo. Y la gente, o sea, los futbolistas prácticamente diciendo, pero bueno, ya acabo el partido, no tiramos ni a puerta. Pues ya lo que hay, ya lo que hay y ya lo que tenemos que hacer. Un partido trabao, ¿no? 0-0. Y ahora vais a ver el increíble nivel de las mejores jugadas del partido, ¿eh? Ya veréis, se salen los jugadores, ahí aplaudiéndolo, ahora tirando de capitán, muy bien todo. Ahí tirando de waka waka in the house, moviéndose, madre mía, que calentamientos intensivos es lo mejor que nos puede ofrecer. El saque de centro, Jalilovic moviéndola. Balón para Johnny, Johnny que se gira, Johnny que le mete una levantada epic. Mirad cómo lo rebaña el hijoputa, cómo le mete un movimiento ahí de capoeira. Amarilla, ¿vale? Amarilla perfecta. Y se levanta Johnny protestando. Y como protesta mucho, pues, un agarronín y acaba el partido. ¡Ole, ole con toda tu polla! ¡Ole, vaya partidazo, loco! ¡La madre que lo parió! Like, like por el partidazo. Pero bueno, es que mirad, tíos, o sea, la única jugada que ponen y un tirudo, o sea, una falta, tío. O sea, lamentable. Y aún así tuvimos más posesión, ¿eh, Filipán? Nah, estoy estirado. Esto no quiere su puta madre, no lo entiendo. Pero bueno, ya os lo digo. Dos tiros, dos, uno, dos, dos. Estos fueron tiros desde casa de su puta madre. O más allá aún, si cabe. Y nada, entrenamientos y tal. Ahí veis, bueno, mirad qué bien ahí me cago en Dios Sergio Álvarez. Marcándose una A de puta madre en el entrenamiento. Y subiendo 77 de media tope gama. Y nada, chicos. Os recuerdo. 130 likes directo el próximo vídeo de modo manager. Que jugaremos uno o dos partidinos. Analizamos también los jugadores. Aquí veis los convocatorios internacionales. Nos dan el premio al manager del mes. Madre mía, impresionante, chicos. Estamos haciendo una temporada increíble. Y en la clasificación y nos veis séptimos por detrás justo del Valencia. Barça líder. Atlético y Sevilla lo siguen. Y nada, el Madrid, pues ahí lo tenéis justo detrás de nosotros. Empatados a puntos. Pero bueno, también tenéis que mirar que tenemos seis partidos jugados. Y los demás ya tienen siete y ocho, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a seguir trabajándolo bien. Un abrazo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pushy Sporty. Lolo, lo, 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 lo. Lolo, lo, lo. Vamos, vamos. PPR, ¡Fuaje! 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 ¿Cómo es, tío? Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, el juego al Sporting me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado